Felices los integrantes del Club de Adulto Mayor, Organización de Amor, celebraron sus 11 años de existencia como agrupación en una convivencia a la que invitaron de manera especial al Intendente José Durana, su señora Cibeles McConnell y a la gobernadora de Arica Jimena Balcarce. La jornada, que fue musicalizada por los mismos abuelitos, se desarrolló en la sede de la Junta Vecinal número 34 en la calle Miguel Esquela, contando con alegre conversación, un cóctel preparado por los organizadores y más de una risa de estos alegres adultos mayores. El Intendente felicitó a todos y cada uno de los integrantes de este club con palabras de afecto para ellos, destacando especialmente el rol de la señora Aida Copaja, quien es una destacada dirigente social. Siempre hemos compartido con este Club de Adulto Mayor, Aida es una gran presidenta y en forma permanente tiene muchas actividades que se vinculan con el gobierno regional y provincial, en especial en lo que son los fondos sociales presidentes de la república. Y como tal, nosotros siempre estamos acompañando en todas y cada una, tanto aquellas que son de trabajo, de proyectos, de seguridad pública, como en esta oportunidad en que están conmemorando un aniversario más. En la ocasión, la presidenta del Club, Aida Copaja, contó que está postulando a fondos del gobierno regional con su organización, para proyectos de implementación que permitan la compra de elementos para desarrollar sus talleres y actividades. Postulamos al proyecto de los fondos, ahora del gobierno regional, para implementación de los abuelitos, que es todo lo que es vaquilla, olla, todo eso, porque no tenemos nada. Todo lo que tú ves acá, cada una trae las cositas. Y además de eso, estoy postulando también para construir la sede para los abuelitos en este mismo terreno de la Junta Vecinal hacia el fondo. Además, la dirigente indicó que como prioridad están postulando para obtener recursos del Fondo Social Presidente de la República para poder levantar una sede, ya que actualmente se reúnen en la unidad vecinal sin contar con instalaciones propias.